Románticamente los toros van Me dirás, basta ya y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mientras ven No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo curas tú Apriétame mamá Como a Dios mismo Ay mamá Te estoy rogando Tú eres tú, tú eres mi vida Yo no te he visto con él Yo no te he visto con él Si lo curas tú Tú, 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 tú Vállate de mi mamá Licela iré lo que digas tú No me abandones, lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré Yo no te visto con él, si lo jurás tú Ay, mamá Sentimiento, todito, sentimiento No me importa creer lo que digas tú No me importa creer lo que digas tú No me importa creer lo que digas tú